Buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes, chicas, novenidas. Ya, les doy la bienvenida a nuestra clase de lenguaje del día de hoy. Para hoy, día miércoles 25 del mes de noviembre. Estamos viviendo lo que es el mes de María, que es un mes, ¿cierto? Comenzó el 8 de noviembre y termina el 8 de diciembre. Vamos en nuestros corazones, ¿cierto? Y a lo que terminemos la clase, a rezarle a nuestra madre, la Virgen María, que es la madre de Jesús y también es nuestra madre, ¿ya? Hay algunas recomendaciones del COVID, ¿cierto? Que ya la hemos estado trabajando en las clases, que obviamente es evitar el contacto con personas, lavarnos las manos frecuentemente, si tenemos la necesidad de estornudar, taparnos la boca, y la nariz, ¿cierto? O hacerlo con un papel. Cristóbal, dame un minuto, después les voy a dejar que me hagan las preguntas, ¿ya? Es importante que desinfectemos nuestro hogar, ¿ya? En la clase, para conectarnos debemos ser puntuales. Ojalá llegar cinco minutos antes para no tener problemas. Encender la cámara, que es muy importante también. Y luego, ¿cierto? Durante la clase, si ustedes tienen problemas de conexión, pueden apagar su cámara y el micrófono, obviamente, cuando sea necesario y cuando se solicite, hay que encender el micrófono. Ya, ojalá mantenernos apagaditos durante toda la clase, porque si no, escuchamos lo que sucede en su casa y a veces la familia tiene conversaciones que no queremos escuchar el resto del curso. Ya, si tenemos dudas, es importante aclararlas activando nuestro micrófono o, ¿cierto? A través del chat. Entonces, nosotros estamos trabajando con la asignatura de matemáticas en el proyecto que es la máquina de dividir. Ya, este proyecto, como bien dije, es en conjunto con la asignatura de matemáticas. Ustedes van a tener que hacer un trabajo y la nota, ¿cierto? Va a valer para lenguaje y para matemáticas. Entonces, ¿cómo va a ser su evaluación? Necesito que pongan mucha atención. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en este trabajo? Tienen que grabar un video que no dure más de tres minutos en el cual deben explicar una división, ¿cierto? Que han estado trabajando con la amiga Daniela. En este caso, la división es 34 dividido 6. Ya, eso es lo que deben explicar en el video. Pero aparte de eso, de explicar su video, ¿cierto? Deben, cuando ya estén a punto de grabar su video, deben saludar y presentarse dando a conocer el apellido y el curso. Y aquí esto, todo lo que voy a mostrar acá, tiene que ver con la rúbrica de evaluación, que es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para evaluarnos a cada uno de ustedes, ¿ya? Luego, ¿cierto? Que usted se presentó con su nombre, curso y apellido, luego debe presentar la división con material de apoyo, ¿ya? Esta división que está acá arriba, 34 dividido 6. Pueden apoyarse en su casa, dice aquí, con una cartulina, con un PowerPoint, papel craft, o una hoja de oficio, lo que tengan en su casa, ¿ya? Yo me imagino que a mí, Daniela, esta parte les explicó cómo deben hacerlo porque esto corresponde a la asignatura de matemáticas, ¿ya? Ahora bien, en lo que me corresponde a mí el lenguaje, ¿cierto? Tiene que ver con el instructivo que es creado, ¿cierto? Estamos creando el instructivo de la clase de lenguaje de cómo crear o hacer la máquina de dividir, ¿ya? Vamos ahora más adelante a revisar la estructura que tiene el texto instructivo, porque no es la misma estructura que tiene un cuento o la poesía, tiene una estructura diferente, ¿ya? Entonces, ustedes van a, luego que leen, ¿cierto? Su instructivo, van a explicar el proceso de cómo dividir 34, se me borró la pantalla aquí, ya, 34 dividido 6, ya, y deben realizar, ¿cierto? La operación de manera coherente, ¿cierto? Y explicarnos de manera clara. Una vez que hagan eso, deben resolver el ejercicio y completar con el resultado correcto, señalando cuál es el coasiento, o sea, el resultado, y el resto, qué es lo que sobra, ¿cierto? Obviamente, ubicándolas correctamente como lo han aprendido en la clase de matemáticas. Este trabajo se entrega el 30, desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. ¿A quién lo deben enviar? Lo deben enviar, ¿cierto? A mí, y también lo deben enviar a Miss Daniela, ya que ahí aparecen los correos. Esto mismo que yo estoy mostrando, se los envía a sus papás en la invitación de la clase, así que por eso lo estoy pasando súper rapidito, ¿ya? No hay que anotar nada aquí todavía. Entonces, esta es la rúbrica, que es lo mismo que yo expliqué anteriormente, de lo que deben ustedes hacer cuando ya vayan a presentar su video, para que tengan su nota y la nota de montaje 28 puntos para tener un 7, ¿sí? Hay que escribir a mano la instrucción o computador. El instructivo puede ser a mano o computador. Usted escoja como le resulte más fácil. ¿Ya? Ya, espera un momentito. Entonces, el objetivo que tenemos hoy día de nuestra clase es escribir el texto instructivo, que es donde estamos nosotros debidos. Ya esto lo voy a avanzar rapidito, porque ya dije que es el proyecto de lenguaje junto con matemáticas, ¿cierto? Y las actividades para hoy día, ¿cierto? Recordamos la rúbrica, recordaremos la estructura del texto instructivo, que eso vamos a verlo ahora, y vamos a revisar los avances. En este caso, ustedes no han hecho nada, así que vamos a tener que ir viendo cómo los avances que tengan hasta ahora. Esta es la estructura del texto instructivo. Ya, no es igual a la de un cuento. Ya, ustedes cuando hagan su instructivo, lo primero que van a colocar arriba va a ser el título. En este caso, se está fabricando un volantín chileno. Fabrica tu propio volantín chileno. Ese tiene de título este texto instructivo que sirve para confeccionar un volantín. Ustedes, en el caso de ustedes, van a tener que colocar un título que tenga que ver con la máquina de dividir. Luego, van a colocar los materiales. Los materiales van enumerados hacia abajo, ya con un guión o con un puntito como aparece aquí. Seguido a eso, van a colocar la elaboración o las instrucciones. Y aquí van enumeradas, ¿cierto? Con lo que van haciendo primero hasta lo que van haciendo hasta el final de la ejecución de su construcción de la máquina, en este caso de ustedes, de dividir. Ya aquí, las instrucciones están dadas en base a cómo hacer el volantín. Primero, ¿cierto? Nombramos los materiales. Luego, las instrucciones dicen corta el papel de volantín, un rectángulo de color rojo y dos cuadrados. Y aquí, paso a paso, enumerado, me va diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Esta debe ser ordenada y breve, como dice allí. Entonces, les pedí que sacaran su cuaderno porque vamos a dibujar esta silueta que está aquí. ¿Ya? Abren su cuadernito. ¿Ya? Y vamos a dibujar esto porque esto es lo que tiene que tener su texto instructivo. ¿Ya? Debe tener entonces, vamos a dibujar en el cuaderno un rectángulo, ¿ya? Este que está acá arriba. Vamos a colocar una línea hacia al lado y allí debe ir... Esperenme, mi hermano lo va a anotar. Sí, sí, no lo voy a sacar. No voy a sacar ninguna cosa. Se escribe en su cuaderno, abran su cuaderno, en una hoja blanquita que tenga, ¿cierto? Para que después, cuando hagan su instructivo, ustedes vayan completando con lo que debe tener el texto instructivo. ¿Ya? Este texto instructivo es un texto no literario, quiere decir que no tiene la misma estructura que un cuento. No tiene inicio, desarrollo, ni final. ¿Ya? Tampoco tiene personajes. Sí, tiene materiales en este caso que son los que vamos a utilizar nosotros. Si fuera una receta, utilizaríamos ingredientes. ¿Ya? ¿Listo dibujado el primer rectángulo? Mis, mi, 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 Cristóbal. ¿Ya? ¿Mis, mi, Cristóbal? Aquí también dibuja las rayas azules. Va a dibujar el rectángulo primero, una rayita, y va a escribir ahí al lado esto que está acá que dice título. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, en este espacio de aquí yo voy a colocar el título, que en este caso, por ejemplo, yo voy a colocar aquí, pongámosle que sea la máquina de dividir. Obviamente, ustedes pueden poner un nombre de fantasía si quieren. Ya. Eso, el título que ustedes escojan va en esta parte del instructivo, en la parte superior, en este espacio. ¿Ya? Para que las personas que lo vean sepan de qué se trata este instructivo. ¿Ya? Eso es lo que va primero. Ustedes deben escoger... Sí, también hay que escribir eso. No, mi amor. Ahora, ustedes tienen que escoger un título. Ya yo coloqué este título, pero no es el que deben colocar. Ustedes pueden poner uno de fantasía. Este es un ejemplo solamente. Por ejemplo, la máquina es súper especial de dividir. O la máquina fantástica de dividir. Ustedes deben ser creativos en el título que van a colocar. ¿Ya? Luego, si ya terminaron de dibujar eso, vamos a dibujar debajo del rectángulo que hicimos, un rectángulo un poquito más pequeño. ¿Ya? Que en este rectángulo que está aquí marcado con negrito, aquí van a ir los materiales. ¿Ya? Los materiales. Aquí, miren, al ladito está la flecha y dice lista de materiales slash ingrediente. En este caso, nosotros vamos a colocar materiales. ¿Ya? Porque nosotros vamos a hacer una máquina de dividir, no vamos a cocinar ni nada de eso. Entonces, ahí vamos a colocar los materiales. Ya, este, esta silueta sirve también para una receta. Pero nosotros vamos a utilizarla para, vuelvo a repetir, nuestra máquina de dividir. Y no sé cómo achicar la letra. Pero ahí, en este caso, van los materiales. Y van a colocar los materiales, después, cuando tengan más tiempo, ¿cierto? Hacia abajo, con un guión o con un puntito. Van a ir nombrando, por ejemplo, si necesitan tijera, van a escribir tijera aquí. Si necesitan pegamento, escriben pegamento. Si necesitan estos tubos de confort, tubos de confort. ¿Cuántos necesitan? ¿3, 4, 5? Si necesitan una caja de fósforos, una caja de fósforos. Si necesitan porotos, ¿cuántos porotos se necesitan? Todo va enumerado, o sea, va hacia abajo detallado, no enumerado, detallado, con un guión o con un puntito. ¿Ya? ¿Por aquí tenemos alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Tenemos que hacer todo eso? Sí, esto hay que dibujarlo, todo esto hay que dibujarlo, pero lo estoy explicando paso a paso. ¿El título de material, ingrediente, igual eso? Todo hay que escribirlo, mi amor. Ya. Toda esta silueta, yo la voy explicando paso a paso para que ustedes, cierto, no tengan ninguna duda cuando tengan que hacer su actividad. ¿Sí? Vamos a borrar ahí y vamos a borrar ahí. Entonces, íbamos en los materiales, cierto, que ustedes van a escribir la palabra materiales allí donde estoy mostrando el cursor y abajo, cierto, vamos a ir nombrando hacia abajo los materiales con un guión o con un puntito adelante de lo que estemos nombrando. Si es la tijera, cierto, vamos a colocar un guión, un puntito. ¿Ya? Luego de eso, cuando ya tengamos listos los materiales, ¿sí, Camilo? Es que, ¿por qué se bloquea la clase de lenguaje después? ¿Cómo? ¿Por qué se bloquea la clase de lenguaje después? ¿Cómo se bloquea, mi amor? No entiendo tu pregunta, Camilo. ¿Por qué termina la clase de lenguaje? Es que, ¿por qué se bloquea la clase después de la hora? Porque otros niños de otros cursos más grandes tienen clases después que nosotros. Tienen clases los de quinto, los de sexto y los de séptimo. Tienen clases un cuarto para las, para las cuatro, parece que tienen clases. Por eso no podemos pasarnos de las cuatro. Ya, seguido entonces de esto, de que colocamos aquí los materiales, vamos a ir al siguiente paso que aquí vamos a colocar otro rectángulo cierto pequeñito donde va a ir lo que dice acá abajo instrucciones. aquí vamos a colocar como título instrucciones. Instrucciones. ¿Ya? Y la instrucción me tiene que decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Cuando una persona que no sabe cómo hacerla, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo hacerla, pero si por ejemplo me muestran a mí yo quiero hacer esta máquina, tengo que leer este instructivo y tengo que, tiene que ser bien claro para que yo entienda lo que tengo que hacer. Entonces, aquí sí vamos a colocar números porque vamos a colocar el paso número uno lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos que pintar los tubos de confort, tienen que recordarse qué fue lo que hicieron primero. ¿Ya? A lo mejor alguno puede colocar lo primero que hizo fue reunir todos los materiales sobre una mesa. ¿Ya? Eso sería como lo primero. ¿Ya? Lo segundo, ¿qué hicieron después? Lo despintaron, recortaron, ¿ya? Aquí tiene que ir detallado paso a paso lo que fueron haciendo desde el inicio, ¿cierto? Será lo uno y cómo terminaron será lo que va en el paso cinco, seis o siete dependiendo a lo que ustedes, ¿cierto? quieran colocar, a los detalles que quieran colocar. Desde lo más fácil de lo que hicieron primero hasta lo que hicieron después cuando ya estaba lista su máquina de dividir. ¿Ya? debe estar escrito en modo imperativo. Eso lo vimos en la clase anterior. El modo imperativo quiere decir que me da órdenes. Por ejemplo, en el número uno tengo que recortar. Recortar tres hojas de papel para pegarlas en el tubo del confort. Por ejemplo, después me dice que tengo que pegar. Pegar los tubos del confort en el cartón. Ya debe ser en modo imperativo que da órdenes. ¿Sí, Cristóbal? ¿Esta clase va a ser grabada? Ya está siendo grabada en estos momentos. ¿En mis? ¿Sí, Florencia? ¿Esta es en una hoja de oficio en una cartulina? ¿Esta es una hoja en tu mismo cuaderno tú lo puedes leer cuando estés grabando tu video? Lo puedes leer de tu cuaderno. Si quieres, para que sea más fácil o te cuesta entender tu letra, la puedes pasar a un computador y lo lees de una hoja impresa de computador. ¿Ya? La idea es que lo tengan. ¿Ya? No importa si lo escriben a mano, computador. ¿Ya? La idea es que ustedes lo tengan en sus manitos y lo puedan leer, ¿cierto? Para que nos quede clarito qué es lo que debemos hacer. ¿Ya? ¿Pedro, ¿tienes alguna duda? ¿Pedro? Sí. Diga, mi amor. Podría hacer un video de la de la máquina, pero haciendo una nueva para mostrar cómo se hace. un video es que para la idea es no hacer de nuevo trabajo, mi amor. ¿Ya? Porque si no, sería doble trabajo que tengan que volver a reunir los materiales, volver a pintar, sería gasto de materiales. Así que la idea es mejor que ustedes recuerden cómo lo fueron haciendo y solamente yo lo que necesito es que ustedes me lo escriban. ¿Ya? ¿Ya? No volver a hacer la máquina porque si no, imagínense, la mamá se va a enojar, el papá, la tía, el abuelito, ay, ay, ay. Hicieron una, imagínense, después van a ser dos, los van a retar. ¿Mis? ¿Sí? ¿Tendremos que sacar una foto y enviárselo? Claro, la idea es que, bueno, en el video ustedes van a leerlo, pero igual es cuando va, manden el video, mandar una fotito igual de su instructivo a juntarlo junto con su video. Aparte, ¿Ya? Gracias, mis. Ya, mi amor. Entonces, ya, con esto aquí luego dice ilustraciones, pero aquí el que quiera, esto es opción de cada uno si quiere dibujar sobre su máquina de dividir o quiere sacar una foto y colocarla aquí, eso es personal. No es necesaria la ilustración, no es necesaria la foto. Solo el que lo quiera colocar, ¿Ya? Esto no importa si la tienen o no. Me interesa que tengan en el teléfono. Me voy a escribir todo. ¿Cómo? Me voy a escribir todo, hasta esos circulitos. Ah, ya, pero no importa, déjalo nomás, Santiago. Si quieres tú, después te puede servir esta estructura para otra clase, así que no hay problema. Ustedes le van a decir, tiene que hacer un instructivo, una receta, usted ya, esta es la misma silueta para la receta y para el instructivo. ¿Ya? Pero la única diferencia es que para la receta aquí donde dice nosotros colocamos aquí materiales, vamos a colocar ingredientes, ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Y también se coloca instrucciones, lo mismo igual. Ya, ¿hay alguna duda ahora de lo que tienen que hacer? ¿Mis? ¿Mis? Ya, Martín, lo escucho, mi amor. Esta cosa tiene que ver algo con dividir, tiene que ver algo con dividir. Este es el instructivo de la máquina de dividir. Tú aquí tienes que escribir cómo hiciste tu máquina de dividir. Le saqué fotos porque estoy comiendo pizza. ¿Ya? Porque por eso estamos trabajando con la asignatura de matemáticas, ¿Ya? Porque ustedes van a explicar en este instructivo cómo hacer la máquina de dividir. Entonces, todo lo que está aquí, lo que vaya aquí dentro de este texto tiene que ver con la máquina de dividir. El título tiene que estar asociado a su tema. Por ejemplo, mi máquina de dividir se puede llamar. Los materiales tienen que recordar qué materiales ustedes usaron para confeccionar esta máquina. Y luego las instrucciones tienen que ir nombrando qué hicieron, lo primero que hicieron para hacer esa máquina de dividir. ¿Ya? Por eso que es con la asignatura de matemáticas. Renato, Antillanca, Renato, ¿me escuchas? ¿Qué se le perdió? ¿Qué se le perdió? Estoy pensando qué hacer para las instrucciones. ¿Cómo? Estoy pensando qué hacer para las instrucciones. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar a completar aquí. El título lo pueden dejar para el final si quieren, pero aquí vamos a recordar cuáles fueron los materiales. A ver, ¿cuáles fueron los materiales que usaron? una caja de cartón, los tubos de cartón y dulces duros que me sobraron de Halloween. Ya, entonces, eso lo va a colocar aquí. Lo primero que va a colocar en este apartado de aquí, oh, me pasé. Aquí va a colocar usted, entonces, el cartón, los tubos de confort, las tijeras, ¿ocuparon tijeras para el trabajo? ¿Había que recortar algo? Yo no recorté nada. Ah, ya, entonces tijera no. ¿Pegamento? Recortar los conos de confort. Ah, había que recortar los conos de confort. Ya, los tubos de confort. ¿Ya? Los tubos de confort. Ahí tenemos que tener cuidado cuando decimos cono, porque los conos, un cono es, por ejemplo, la forma que tienen un sombrero de cumpleaños. Ya, el tubo, el cilindro. Ya, a ver, voy a ver si tengo un pedacito de hoja aquí para hacer la diferencia. Tengo mi pizarra. Eso es muy importante que no se equivoquen con decir cono y con decir cilindro. O tubo, pueden decir. El cono, el cono, miren, quedó medio raro, pero ese es el cono. ¿Ya? Los, el confort tiene forma de cilindro. cilíndrica. ¿Ya? Entonces, tienen que colocar diez tubos o diez cilindros de confort, de acuerdo a la cantidad que les pidieron. ¿Ocuparon porotos, lentejas, garbanzos, dulces, decía allí el señor Renato? porotos. ¿Ya? 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 Porotos. Ya, porotos. Entonces, ahí van a colocar porotos. ¿Qué otra cosa más usaron? ¿Qué más? Pegamento. Pegamento. Ya, y ahí después si se van acordando, ustedes van agregando más cositas hacia abajo. Eso es aquí donde dice los materiales. Y luego las instrucciones las van a tener que pensar un poquito más cómo lo hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron primero, lo segundo y lo tercero? ¿Ya? ¿Ya está esto dibujado? ¿Lo terminaron de dibujar? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Agustín está listo? Obvio que sí. Ya, Martín también está listo, dijo que le había sacado una foto. Cristóbal, ya, perfecto, muy bien Cristóbal. Ya, voy a revisar, creo que alguien me había escrito en el chat y no lo había visto. Voy a mirar el chat a ver qué dice. A ver, a ver, tres mensajes en el chat. Camilo dice que no puede hablar. Camilo, ahora si puedes hablar parece. Ya. Entonces, debería ustedes que darle su trabajo de esta forma. ¿Ya? Colocando cierto el título, los materiales que van nombrados hacia abajo, de esta forma, no hacia el lado, hacia abajo. Uno por uno lo van nombrando. Primero, palitos, los tubos de confort, después poroto, después tijera, después pegamento, después, no sé, dependiendo de lo que... ocupar, lo van nombrando hacia abajo. Y las instrucciones de lo que hicieron, cierto, uno por uno y en modo imperativo. Por ejemplo, cortar, recortar, pegar, repasar, utiliza y luego la última dice, listo para jugar. ¿Ya? Pero, recortar, pegar, unir, ¿ya? Esas son instrucciones que van en el modo imperativo que ustedes deben ir dándolas. En las instrucciones sí colocamos números de acuerdo a lo que hicieron ustedes paso a paso. ¿Ya? si quieren que les revise su trabajo, ahí hay un número de teléfono, miren, anótenlo, porque ese número yo recibo trabajos. Ustedes cuando ya tengan listo su su instructivo, mándenme una foto a este número, ¿ya? Y yo lo voy a revisar y le voy a decir si está bien o si tienen que arreglar alguna cosita. ¿Ya? ¿Viste una pregunta? Dígame. La pregunta es que yo una vez cuando ocupé mi teléfono salía que tenía dos personas nuevas, salía el camino y un grupo que se llama Los Chicos. ¿Ya? ¿Lo conoces? No sé. No. ¿Ese es un grupo de personas del colegio? Ah, ¿de los compañeros? ¿Ya? ¿Lo anotaron el número? ¿Sí? ¿Leticia? Es que es que es que te escuché cortada, Leticia, no te escucho muy bien. ¿Qué? ¿Se está mal la señal con el comp? Ah, ya. Pero de todas formas ese número de teléfono también lo mandé en el correo que mandé hace un rato a los papás del, con las instrucciones y con la invitación. Dígame, Cristóbal. ¿Puedes colocar de nuevo el número? Ya, ahí está el número de nuevo. Gracias. Este número es solo para los trabajos, ya no es mi número personal. Solamente lo prendo para revisar trabajos, ¿ya? Ah, Miss, yo la estaba justo llamando para, como se dice, para ver si es el número o no. No, pero lo tengo prendido de todas formas. Escríbame, por ver. Aquí me está, ahí me llamó una llamada perdida. Termina en 540, dice. Ahí, ¿qué fue yo? Ya. ¿Quién le escribió la Miss? Ya, sí, ahí me escribió. Cuando tengas listo su trabajito, me mandan la fotito. ¿Ya? Ok, vale. Perfecto, yo después, más ratito lo que termine la clase, voy a guardar sus nombres en el celular. Ahí la Leticia volvió. Ya, entonces, vamos escribiendo de inmediato, no perdemos más tiempo, nos quedan unos par de minutitos todavía, así que vamos a escribir avanzar su instructivo. ¿Sí? Vamos completando, tienen que ir completando allí. Completando el título, ¿cómo le van a poner? Piensen en un nombre. Luego, materiales, nombremos los materiales hacia abajo, lo que usaron. Y luego, vamos a colocar las instrucciones, paso a paso, de lo que fueron haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Yo, yo voy a escribir los materiales cuando vaya a hacer la máquina de dividir. Ah, ¿todavía no las haces? No, estamos a la hora. Ah, ya, perfecto, entonces lo puede hacer, va escribiendo los materiales cuando lo vaya, cierto, confeccionando su máquina, pero usted a lo mejor va a ser más fácil. ¿Ya? Porque los materiales para entregar el trabajo. El trabajo se entrega, hay una semana para entregarlo, desde el 30, o sea, desde el lunes de la otra semana hasta el viernes. ¿Ya? Hasta el día viernes. ¿Ya? Ya. Perfecto. El trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, no te escuché muy bien, Santiago. ¿Se pegó la señal? Sí, se pegó un poquito. ¿Me repites? ¿Qué pensamos? Pensé que hoy era el trabajo. Ah, hoy día es evaluación formativa. Eso era hoy día. ¿Qué quiere decir la evaluación formativa? Que es una evaluación que no lleva nota, no es con número, pero sí tenemos que ir viendo cómo están los avances para su producto final que va a ser el que se entrega con el día del 30 al 4 de diciembre. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes avancen, necesito que me manden una foto de lo que tengan para irles revisando. ¿Ya? ¿Hay alguna duda ahora? ¿Tienen alguna duda de lo que tienen que hacer en su trabajo? Yo no. ¿No? Martín no. Dice Pedro, la Mariana, ¿tendrán alguna duda? Mi, sé que sí se puede hacer en PowerPoint o en cartulina. ¿El instructivo? Sí. Eh, ¿pero para qué lo va a ser tan grande? Mejor lo haces en tu cuaderno nomás vos y lo lees de ahí. ¿Quieres hacer doble trabajo? Mejor léelo de tu cuaderno. Ahora, si quieres escribirlo en una hoja de Word y la quieres imprimir. ¿Puedes imprimirlo? Ah, ¿en una hoja de Word? Sí. Sí, también lo puedes hacer. ¿Ya? No hay problema con eso. La Francesca terminó está puro besando ahí a ese guaya. Ya, tiene que completarlo con lo que hicimos, ¿ya? Con su maquinita de dividir, ¿sí? Y también puede hacerse en PowerPoint. ¿Qué cosa quiere hacer en PowerPoint, mi amor? Instructivo. Lo ideal es que sea escrito o en el cuaderno o en una hoja de Word. Ya. ¿Ya? En el PowerPoint es un poco más complicado, mejor no nos compliquemos la vida, tratemos de hacerlo de esas dos formas. ¿Ya? Vamos a hacer volver a los compañeros porque ya estamos en la hora. Vamos a ver si lo podemos hacer volver. ¡Estamos en la hora! ¿Estás hablando que te visiría? Ya. Si tienen alguna duda ya tienen mi número de teléfono allí para que me pregunten lo que quieran saber y me muestren lo que llevan. ¿Ya? Es que tengo una pregunta. Camilo, pregúnteme. ¿Qué es el otro número que se llama Carolina Carrillo Mamá León? Es el número de la Mamá de León. ¿Ya, Miss? ¡Hola, Miss! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper, chicos! ¡Súper, chicos! ¿Sí? ¡Del ejército! ¡Hola! ¡Están volviendo de a poquito! ¡Nosotros tuvimos un trabajo productivo! ¿Ustedes cómo estuvieron? ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Sí! ¡Excelente! Habían unos que lo tenían desordenado así que se pusieron a ordenarlo mientras tanto estábamos revisando los otros de los otros compañeros. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Perfecto, Miss! Entonces, los que quieran ahí aparecía alcanzaron a ver el número de teléfono y Miss la diapositiva que estaba el número ¡Sí, Miss! ¡Ya! ¡Perfecto! Yo lo dejé ahí para que lo vieran y lo pudieran anotar ¡Ya! El que quiera mandarme su trabajito para que lo revisemos ¡No lo alcancé a anotar! ¡No lo alcanzaste a anotar, Matilde! Pero, Matilde, la mamá lo tiene así que dígale que me lo mande por el número que tiene ¿Ya? Yo sé que una foto Su mamá lo tiene Hay algunos que me mandaron trabajos anteriores del cuento a ese mismo número así que lo deben tener por ahí algunas familias ¿Ya? Y también estaba en el correo que envié de la invitación a nuestra clase ahí también aparecía el numerito ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sugerencia antes de que terminemos la clase? ¡No! ¿Mis? Dígame Una pregunta Lo que había que escribir esa de los materiales y la máquina de dividir ¿Eso lo tenías que lo tenías que escribir en el cuaderno de matemáticas o lenguaje? En el de lenguaje mejor Ah pero se lo escribí en el cuaderno de mi hermano porque me dijo que lo ocupara porque igual no sabía pero por ahí entras lo traspasas Ya mi amor pero ahí después puedes traspasarlo si quieres al otro cuaderno de lenguaje ¿Ya? Vale ¿Qué tiene la Francesca? La Francesca está allí con su cobaya ¿Ahí? Ahí Ya Entonces en honor al tiempo les agradecemos que hayan estado en nuestra clase que hayan participado y los felicitamos los que ya han avanzado y los que no les invitamos a que se pongan al día en su actividad para que no se les junten con los otros cabajos Les mandamos un besito enorme Cuídense mucho Y nos vemos en una próxima oportunidad Chao Chao